Arranca porque no te dejes ir a esconder Y la que llore No vayas a manejar recio pendejo Uy no, dice el viejo No vayas a manejar recio porque pueden chocar y les cancelamos su licencia Corre tan recio tu puta Ya diga solitar el señor A la mierda perro A la mierda Como vamos todos Y la que maneje Agárrate maruches Que te van a aracar Ay mi huevo No va 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 No la No to que yo Quiero que se